Encontrar lo que quieres. Tan fácil como teclearlo. Alexa, ponme el último podcast de la vida moderna. O pedirlo. Tú eliges. Ya está aquí Ser Podcast. Toda la calidad y la experiencia del líder de la radio, ahora en versión takeaway. Bienvenidos a la liga de los podcasts extraordinarios. Encuéntranos en la nueva app de la cadena SER, en serpodcast.com o en tu plataforma favorita. Ser Podcast. Donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Cadena SER, la radio. Ser Podcast. Son las tres de la madrugada, las dos en Canarias. La pandemia deja cada vez menos muertes gracias a la vacunación. España ha superado ya a Reino Unido y Estados Unidos en porcentaje de población con la pauta completa. Esto no impide, sin embargo, que se sigan registrando positivos que obliguen a reestructurar el funcionamiento del sistema sanitario. Es lo que pasará a partir de ahora en Cataluña, por ejemplo. Es la comunidad con mayor incidencia acumulada del país. Suman 1.184 casos por cada 100.000 habitantes. Y durante el día de ayer se registraron más de 5.000 positivos. Es por eso que Salud ha decidido posponer todas las operaciones que no sean urgentes para hacer frente al medio millar de ingresados que hay en las UCIs. Desde la Generalitat piden máxima precaución. Es muy importante ser conscientes que, malgrat que la curva de contagios ha comenzado un llauger descens... Ver a Aragones pidiendo ser conscientes de que la curva de contagios está bajando, pero que los hospitales y las UCIs están sintiendo una mayor presión. Y en Gijón, cuatro jóvenes han sido detenidos por, presuntamente, haber abusado sexualmente de dos chicas. Las víctimas han requerido de atención médica y los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. Radio Asturias, Alejandra Martínez. Hay cuatro detenidos, cuatro turistas portugueses de entre 20 y 30 años acusados de un supuesto delito de abuso sexual cometido contra dos jóvenes de 22 años. Los hechos tuvieron lugar la pasada madrugada. Las mujeres habían quedado en un local de oce nocturno con dos de los jóvenes detenidos con los que habían conectado por redes sociales. En un momento dado, las chicas aceptaron acompañar a los hombres al hotel donde estos se alojaban. Al llegar allí, se encontraron con otros dos amigos de los primeros y los cuatro, siempre según el relato de las dos víctimas, las obligaron de forma violenta a mantener relaciones sexuales con todos ellos. En cuanto salieron de allí, una de ellas llamó a la Policía Nacional. Los agentes trasladaron a las dos mujeres al hospital donde recibieron atención sanitaria y posteriormente a la comisaría donde formalizaron la denuncia. Los detenidos permanecen hasta ahora en sede policial a la espera de pasar a disposición judicial. Y en los Juegos Olímpicos. Hector González, buenas noches. Ya ha comenzado la segunda jornada de estos Juegos en Tokio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 10 y 2 de la mañana en Tokio y la jornada empieza con una buena noticia. En concreto, ha llegado en el Canal Olímpico donde en Remo Javier García y Jaime Canalejo se han metido en la semifinal de dos sin timonel. La primera gran cita del domingo en apenas una hora. Lo contamos en Carrusel Olímpico. Mireia Belmonte disputa la final del 400 estilos. Centro Acuático de Tokio. Diego González. Exactamente a las 11 y 12 minutos Mireia Belmonte va a saltar a la piscina del Aquatic Center en busca de medallas. Sale con el cuarto tiempo pero con muy buenas sensaciones. Tras la eliminatoria de ayer, la estadounidense Guayante es la gran favorita para el oro. Y luego están en centésimas la japonesa Oasi, las también estadounidenses Wilcott y Flickinger y nuestra Mireia. Repito, el oro parece tener dueña pero todo abierto para la plata y el bronce. Ya tenemos en marcha también a la selección femenina de hockey hierba debutando ante Australia. Pedro Fullana, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Es el primer partido del grupo B para nuestra selección femenina jugando ante Australia. Una rival complicada para este debut olímpico. Estamos en el primer cuarto del partido que acaba de arrancar aquí en el estadio de hoy en Tokio. Australia 0, España 0. Gracias, Pedro. En cuanto al deporte colectivo, al mediodía juegan la selección masculina de fútbol y de baloncesto. La madrugada también nos va a dejar el estreno de la vela en diferentes clases. En tenis arranca el cuadro femenino. A eso de las 10 debuta Garbine Muguruza. A las 8 lo hace Carla Suárez. Y una noche más, pendientes de los deportes de contacto, el judo y el taekwondo pueden volver a dar una alegría a la delegación española. Esperamos que repitiendo el logro conseguido por Adriana Cerezo, plata y primera medalla para España. Recuerden, toda la información la pueden seguir minuto a minuto en cadenaser.com Los Juegos Olímpicos en la Cadena Ser. Es todo de momento. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com Cadena Ser. La radio. Gracias.